¡Suscríbete al canal! Lo voy a decir, son cosas que la gente tiene que oír Compartir esta música, este mensaje ya del alma del corazón El reggae es como la vida natural, sagrada, una cosa divina, bonita Para expresar esta revolución que activa sin armas y con ideas Para motivar sin pelea, luchando, sin guerra disparando, lírica sin pena A la paz y a la justicia yo le canto, por eso con ustedes esta canción estoy cantando Somos uno, somos uno, en la carima soy ustedes y en el público soy uno Somos uno, somos uno, somos lo mismo, somos lo mismo Y no podemos olvidar la historia Salgamos de las sombras, sacamos memoria Salgamos de las sombras, sacamos memoria No es para llorar, no es para reír, es para vivir, es para vivir Correctamente, honestamente El rasta me dijo cántalo de frente a la gente Presente lo voy a decir porque el pasado ya pasó, el futuro está aquí El pasado ya pasó, el futuro está aquí Somos uno, somos uno, en la carima soy ustedes y en el público soy uno Somos uno, somos uno, somos lo mismo, somos lo mismo Somos uno, somos uno, en la carima soy ustedes y en el público soy uno Somos uno, somos uno, somos lo mismo, somos lo mismo ¡Suscríbete al canal! Para aprenderlo todo con el fuego del amor Él es rey de reyes, el Dios creador Quema las cosas malas con grandioso calor Por siempre su energía me llena el valor Para atacar con fuego a Babilón Él es un rey poderoso, defensor de la nación Enseñándole a sus hijos en su majestad Palabras, el amor y la razón Él es un rey poderoso, defensor de la nación Enseñándole a sus hijos en su majestad Con palabras, el amor y la razón Somos uno, somos uno En la carima soy ustedes y en el público Soy uno, somos uno Somos lo mismo Somos uno, somos uno En la carima soy ustedes y en el público Soy uno, somos uno Somos uno, somos lo mismo Somos lo mismo ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 a